¿Por qué me miras así, mientras me viste sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar Ya no te mojes los labios, ni me hicieron los pisdangas Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus sedos siempre Que sientes cada vez que te voy Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la hará Como la flor, con tanto amor Me diste tú Se marchita Me marcho y Yo sé perder Y como dice Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Con unas ganas lucas Quiero verte Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa el querido? Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti Ni en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Con unas ganas lucas Quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa el querido? ¿Qué importa el querido? Tu padre y tu mamá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí, ni en el corazón Por un beso de tu boca Esta noche yo daría lo que fuera Bailaremos este meneo, bailaremos este meneo No es que quiera llamar la atención, pero esto me gusta más que el reggaetón Si me dices que sí, si me dices que no, si me dices que yo No puedes comprobar el sabor de la sal, me gusta verte bailar Para adelante y para atrás Me gusta tu pollerita, tu bollerana, tu pina y tu lapina Por un beso de tu boca Esta noche yo daría lo que fuera Por un beso de tu boca Por un beso de tu boca Esta noche yo daría lo que fuera Cuando te miro no me miras Soy el cumplente del titular A lo que eres a mí solo me usas a tu voluntad Tomas un poco y me llamas Me pides que yo te pase a buscar Vamos juntos al mismo lugar Y luego me dejas malvías y me vuelves a recordar Yo soy el número dos Al que no conoces cuando estás con él Yo soy el número dos Yo soy el número dos Para estar con vos Yo solo soy el jacaré Yo solo soy el jacaré Hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando yo estaba cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero no te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento sola y sin tu amor Pero nada te importó Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento sola y sin tu amor Hoy te vi, te vi De la mano con él Y me quise morir Y me quise morir Pero no lloré Te vi, te vi Vivir sin ti Vivir sin ti Lecris en ti Voy a morir Ay, comodame Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir no Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti